Música ¿Cuándo te parece en el tigre? Bolívar, hay un perro que aquí los quiero matar Acá está viviendo Tiene un gorro Y una cerveza Dale, hay un emocionado, vamos a ir al lugar Bueno, gracias Adelante para el 203 Me trata por favor a Jardín y Bolívar Ahí en la plaza tenemos un pampurrino Para ir a disfrutar Está soltado en un banco al lado de la cañita de fútbol ténis ¿Recuerdas las operaciones de tigre? Sí, estamos acá, ¿estás por Belí? Sí, ya fue de comisionarme a ver el lugar Bueno, gracias Adelante Música 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 Música